mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días jose ay 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 qué te ocurre cantas flamenco no me importaría me encanta el flamenco y todos sus palos pero no es simplemente que ve un panorama tan negro bueno pues olvídate de eso que me tienes que explicar una palabra que ayer me dijiste cuál la de que era un si eso así explícome explícate si yo teo no te lo digo no está en mi ánimo chotearme de ti que lo sepas vale si eso dicho de una persona antipática desagradable pues eso entonces lo serás tú yo si soy lo más espectacularmente agradable que hay aquí aquí sí pero que le pregunten a tu esposa yo no me he metido con nadie de tu familia ni yo solo he dado una pista pues ni que fuera un controlador aéreo dando pistas de aterrizaje gracioso mi jose hoy y tú un si eso vamos al balcón antes de que me enoje y te deje aquí vamos simpático vamos